Pero ¿y eso qué cosa es? Yo no puedo pensar que sean esos niños de nuevo cazando pajaritos. Míralos ahí, remolino. No los dejes escapar. ¡Pira, pira! Papá, siriaco, es que va muy rápido. Carimba, siriaco, ¿qué estás haciendo que me vas a acabar con la casa? ¡Ay, mi madre! Tranquila, abuela. Usted manténgase escondida hasta que yo acabe con estos mosquitos. ¿Qué mosquitos, Nicky Ocho Cuartos? ¿Eso no es forma de destruir a la Edesa Eegypti? Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo? Destruyendo o poniendo bajo techo los objetos que puedan acumular agua, sembrando las plantas en tierra, cepillando frecuentemente las vasijas de nuestras mascotas, mantener bien tapados los tanques y depósitos utilizados para almacenar agua. Y sobre todo, que estas acciones sean constantes. Que la lucha contra el mosquito no sea pasajera. Así sí destruimos a la Edesa Eegypti.